Muy buenas incorporadores, seguimos con Golden Sun 2, la edad perdida, 8 al 99, como ya sabéis. Y bueno, vamos a ir a... ¿cómo se llama este sitio? Middir, coño. El nombre es raro, cierto. A Middir, y allí es donde nos íbamos a reunir con Hans para explicarles todo lo que había ocurrido. Para que ellos nos expliquen también un poquito lo que han hecho desde que cogieron el barco. Y lo dejamos en el Golden Sun 1. Bueno. Vamos a buscarles que no sé dónde están. A ver. Por leyenda no... Vale, quiero hablar con los que me dicen dónde están ellos. En la posada, a lo mejor. Acabáis de llegar a Middir, que tiene relación con la profecía, simplemente detecté la transición de la sala. Las profecías de la sala nos dicen que en un lugar venidero ocurrirá un milagro. Bueno, ok. Pero yo quiero hablar con esta gente. ¿Dónde están? Aquí a lo mejor. Bum. No, 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 no. ¿Se van por arriba? No hay que no lo sé, tío. No tengo ni idea. Templo de los Anemos. Aquí ni nadie, ¿por qué? Porque antes había gente, tío. A ver, un momento. ¿Por qué? ¿Dónde están, tío? A ver, no me engañéis, hijos de perra. Que he venido a veros. ¡Ay, aquí están! Me alegro de que mantuvieras tu progresa, Félix. Muy bien, escuchemos lo que tienes que decir. ¿Qué podemos decirte, Hans? ¿Una vez Félix... ¿Alguna vez Félix te ha puesto una mano encima? ¿Acaso hemos luchado? Félix te ha estado evitando, pero nunca tuvo la intención de luchar contra ti. Y además, nos ayudaré fuera de Júpiter. Hans ha estado preocupado en todo momento por nadie desde que comencé esta pesadilla. ¿Por qué siempre huía de él de esa forma? Tenía miedo de que si nos encontrábamos, tendríamos que luchar. Ella no quería eso. Ahora lo sé, pero eso no explica por qué estáis haciendo esto. Félix traicionó a su pueblo, Dale. Por eso no pudo enfrentarse a Hans. Félix quería hacer de villano él solo, sin involucraros ni a Nadia ni a mí. ¿Qué traicionó a Dale, Kraven? ¿De qué estás hablando? Conspiró para robar las estrellas elementales y encender los cuatro faros. Eso es lo que Sato y Minardi querían hacer. ¿Por qué nos ayudasteis? Las vidas de nuestros padres estaban en juego, no tuvimos opción. Padres, pero si vuestros padres murieron hace tres años en aquella violenta tormenta. Esa noche, Satoros y sus hombres asaltaron el templo, Sone. Aquella tormenta fue provocada por ellos. Garen, tuviste a dos extrañas esa noche. Satoros y Minardi. Ellos fueron los únicos supervivientes del grupo. No pudieron resolver el misterio del templo, Sone, y por ello se desentendió de nuevo la tormenta. Todos ellos, todos pensaron que aquella roca te había matado, Félix. No puedo imaginarte la aliviada que me sentí al saber que estabas vivo. De hecho, nadie murió por la roca aquel día. Eso significa... Un momento, Kraven. ¿Acabas de decir que la roca no mató a nadie? ¿Y qué ha ido el padre de Hans? ¿Y los de nadie y Félix creí que murieron ese día? Ya no estoy tan seguro. Si Félix sobrevivió, Frank y los sordos también tuvieron que hacerlo. ¿Por qué no nos lo contaste? ¿Pudimos ayudaros a salvar a vuestros padres? No solo habíamos empezado nuestra aventura. No éramos... Solo habíamos empezado nuestra aventura. No éramos los suficientemente fuertes. Pero aún hay más. Tenía otras razones por las que encender los faros. Si no eran encendidos huellas, quedaría destruida en poco tiempo. ¿Destruida? ¿Pero cómo? ¿Por qué? El Rey Hidros, gobernador de Lemuria, dice que nuestro mundo está desapareciendo. El Rey Hidros, gobernador de Lemuria, dice que el mundo se extinguirá. La energía elemental sostiene el crecimiento de las civilizaciones. Sin ella, este mundo se extinguirá. ¿Y por qué todo lo...? ¿Y por qué? ¿Y por qué todos los faros no están prendidos? De acuerdo, mis investigaciones se debe a eso. Pero decíais que, cuando se encendieran los faros, el mundo se acabaría de todas formas. Eso puede ser cierto también. Pero si no hacemos nada, no tendremos salvación ninguna. Esperar a que llegue el fin del mundo, provocarnos nosotros con nuestras acciones. Menuda elección. Nada es seguro, no hay forma de prevenir que el mundo llegue a su fin natural. Aún así, podremos luchar para salvar el mundo de una destrucción provocada por los hombres. Y tú, Félix, lo sabías. ¿Los ayudabas porque sabías lo que estaba sucediendo? El más inteligente de lo que recordaba. ¿Por qué esperasteis tanto para decírmelo? ¿Os habría ayudado? No lo habrías hecho antes, Hans. Habría sido una variación de las sagradas enseñanzas en Fumfletail. Ahora que sabemos todo esto, ¿no sería un buen momento para ponerse en marcha? ¿Qué era esta? ¡Hama! ¡Hola de nuevo! ¡Hama! ¿Conoces a Hans? ¿Y a sus compañeros también? Nos conocimos en el templo junto al desierto de Lamakan. Soy Hama, descendiente de los Anemos. Nací en Middir y heredé los poderes de los Anemos. ¡Ey! Acabamos de llegar a Middir y nos enteramos de que aquí nació Iván. ¡Sí! También nos enteramos de que aquí hoy tenía una hermana. ¿Una hermana? ¿Una hermana? ¿No me digas que...? ¡Sí! ¡Esa soy yo! Ahora no, Iván. No es el momento. Es la dueña de aquel templo, ¿se acordáis? Pues esa... la que nos enseñó a revelar, casualmente. Se lo enseñó a Iván. Los faros han sido encendidos. Los elementos ya no están equilibrados. Cúpiter está ganando fuerte y el norte se hiela por momentos. Baby corre hacia el faro de Marte. Tenéis que encenderlo antes de que Guelian se hiela. ¿El faro de Marte? ¡Acá te tiene la estrella de Marte! ¡Está de camino para encenderlo! Dudo que puedan encender la luz de Marte. ¿Por qué? Hay una fuerza poderosa que no desea ver el fudo de Marte rehabilitado. También fallaréis vosotros, a no ser que unéis las fuerzas y luchéis como uno solo. Son malas noticias. Partamos enseguida. Esperamos una reacción así. Os he preparado un regalo para ayudaros en el camino hacia el faro de Marte. Ahora tengo que irme, pero nos vemos en la ensenada. Siento que nos fuéramos del faro de Venus sin veros. Siento que nos fuéramos del faro de Venus sin veros. Siento veros preocupado. Puede que... Cuando todo termine, podemos hacer un viaje juntos. ¡Eh, Nadia! Parece muy tranquila, teniendo en cuenta que tenemos prisa. Me alegro que hayamos arreglado todas nuestras diferencias. Yo también, mía. No podíamos estar divididos teniendo un enemigo común. Sí, creo que... Yo también me alegro de que no hayamos tenido que luchar contra Félix. Escuchad, ahora Félix es el día de nuestro viaje. Nos limitaremos a ayudar cuanto se nos pida. ¿No estás contento? Por fin todo se ha arreglado. Así es como se tienen que hacer las cosas, Félix. Pero jamás nos estés tirando. Volvamos a nuestro barco. Y el barco de esta gente... A ver... Básicamente ahora... Tenemos a todo el mundo. Como dice el Triki, tengo todas las cosas, ¿vale? Todas las cosas que... Que podíamos haber conseguido en el Gold Edition 1. Que no las conseguí todas, por lo que veo. Así que... Bueno. Un poquito de Triki no pasa nada. Es que si no... No podíamos hacer más las mismas reaccionadas, ¿vale? Ya sabéis, posee el código Gold. Y me dieron todo esto. Es una gozada. A ver, es para la Gaia. De nuevo herrero. Esco de espejo. De madurasura. Esta me acuerdo que sí la tuve. Hiperbotas. Mira, coger. Desplazar. Fuerza. Se le voy a dar a... Joder, tío. Es que tenemos un montón de cosas. Bueno, lo ordenaré más tarde, ¿vale? Vale, si tienes la refuerza... Vale. En el tronco de la salida. A ver. ¿En este o...? En este, ¿no? A ver. Dice que lo usamos aquí de fuerza. Lo sé a qué se refiere, la verdad. Cerca de la salida. A ver. ¿En este? Es que no sé en qué tronco dice. A ver, un momento. No tengo ni idea en qué tronco dice. Así que voy a parar y ahora vuelvo. Vale, pone en el tronco de la salida de la casa. Que soy subnormal. Perdón. No quería entrar. Aunque... Espérate. ¿A qué compré? Ah, no. Esto no son los dados. Los dos no los he probado todavía. Los dos eran para conseguir más dinero. ¿Y esto qué es? Vale, son dos juegos de dados, ¿no? Parece ser. Bueno, paso. No momento eso. Me tengo que la salida de la casa. Este, entonces. A ver. Fuerza. Ahí está. De Rijín. Más de brillo. A ver. ¿Cuántos tenemos? Tenemos todos, ¿no? Exacto. Buah, tío. Y encima todos estos están bien equipados como cosillas. Bueno. Vamos a... Vamos a equipárselos todos al mismo. Todo ese tipo. Y bueno, ya veremos... Hay una página que encontré en Gamefax. Que además... Bueno, para qué decir tonterías. Me mando un enlace en la guía. En donde hay bastantes composiciones de equipo. Así que... Después nos meteremos allí. Cuando termine de hacer esto. Vale. Dar. Dar. Cambiar. Cambiar. Más. Por aquí. Dar. Cambiar. Por fiebre. Cambiar por flash. Y dar. Bueno, se lo vamos a poner al del primer equipo. Ah, no lo puedo. Vale. Bueno, como veis hay... Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho hay. Ocho por cuatro. Ocho por ocho. Son 74 de jeans. Del total. De jeans que hay en el juego. O eso creo. Eh... No. Hay 72. Según esto. Así que... Ah, tío. Estoy llorando otra vez, perdón. Ah... Cuatro. Ciento, seis, siete, ocho. ¿Setiendo y dos? Es 8.9, ¿no? Es que... No sé dónde están los otros... Ocho. Así que... Bueno. Mmm... Se tiene el... Blum... Voy a lanzar la teca. Usa a elevar el error que de abajo a la izquierda. Y eso va aquí para encontrar... Vale. Vamos a lanzar a la encenada teca. Tendré que... La encenada teca está por aquí, ¿no? Sí, es el camión, supongo. Vale. Bueno, el equipo... Vamos a empezar una batalla aleatoria para que lo veáis. Al tener ahora ocho personajes... Podemos hacer aquí, antes de empezar el turno, cambiar. Y dándole para la izquierda, podemos elegir con quién. Así que... Térenlo en cuenta. Si mueren los cuatro, aparecen los otros cuatro. Y el equipo de atrás... Recibe la mitad de experiencia. El equipo superente. Vale. Aquí hay que buscar... ¿Por dónde? Eh... Vale. Lo que hay de abajo. En esta. A ver. El E-Barn la tiene equipada Hans. No. Lo tendrán por aquí alguno, seguro. Buah, es un liazo, ¿eh? Ahora esto, por lo sopáis. Es una parálisis. Paralizada, ¿sabes? Y por botas. Orbe negro. Orbe. Ahogamiento. Congelar. Lluvia. Ya la tengo, tío. La tengo de por sí. Ocultar. Elevar. Aquí está Elevar. Vale. Vamos al Elevar. Hey. Alguien. Usa... Mira, en la encenada de la peca. Usa Elevar. La roca de abajo a la izquierda. Y usa Baggio. Ah vale, Baggio, perdón, 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 no he usado Baggio, en verdad, ahí sí, ahora sí, ahora sí, otro más, Geo, vale, en reverso Baggio, vale, vamos al barco, a ver qué pasa, sa, 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 eh, hola, ¿qué te soy? Ya casi es la hora, la hora de hacer realidad en la leyenda, cuando leves el ancla, el barco comenzará a flotar, si todos cumplen las peticiones de Hanna, el barco se elevará, ya casi es la hora, la hora de hacer realidad en la leyenda, te estaba esperando, Félix, echa un vistazo a tu barco, ¿Alax? ¿Esto es Filofantasy ahora? Un momento, estoy dando la buena noche a mi madre Ahora, ahora que se os han entregado las alas, ningún obstáculo se interpondrá en vuestro camino, aunque no son solo las alas los que le permiten volar al barco, la sinergia es la fuerza que mueven las alas de Anemos, si queréis que vuele, concentra vuestro poder mental Habéis visitado al de Achaman hace poco, ¿verdad? Ahora es el momento de utilizar los poderes que conseguisteis allí Muy bien, usad el poder de levitar para elevar el barco, al principio no podíais tener por mucho ni por mucho tiempo Será difícil, pero es de esperar, después de todo solo es vuestro primer vuelo Ahora es... pero ahora vuestra misión os será mucho más leve Tuv, ahora confiad en vosotros mismos y zarpar Tuv, Middir, está observando, mostradle vuestro poder y elevad vuestra embarcación ¡Eh, espera! El maestro Achaman me pidió que le diera esto a Half y casi me olvidó por completo Bueno, será mejor que te des prisa Bueno, supongo que tengo que entregarle esto a Half, espero que no sea tarde De camino, parré brevemente en Kalai para hablar con el maestro Hamet Estaba muy desgustado porque no lo habías vuelto a visitar para que os diera las gracias Así que me pidió que os entregara esto a la teca Es un regalo de gratitud del maestro Hamet, tomadlo Orejal Kong Usad la sinergia para elevar el barco sobre los escollos TampIS announce Pse... capito Set Val Siguiente Pratico Y Mal TampIS Calipa Ver Si Bueno, ¿o que debemos volar un poco más alto que estos? ¡Vamos, solo podemos atravesar estos! Le hicimos el barco despego sin ningún problema. Si, pero ¿no deberíamos volar un poco más alto que estos? Jamed nos dijo que no podíamos volar alto así que no nos familiarizáramos con levitar. Veamos hasta dónde podemos llegar ahora. Sole, ¿qué te pasa? ¿No pareces contenta? ¿Te acuerdas de que ni de allí me te conté que tenía motivos para unirme a la aventura? Eras tan callada. ¿Nos lo va a contar ahora? Otra vez en silencio, está bien. No tienes que contarnos nada si no estás preparada. Creí que si iba a la fara de Cúpiter me enteraría de quién soy. Recuerdo que los liberos contaban cómo Sole había caído del cielo. Llevo toda la vida buscando respuestas. ¿Dónde nací? ¿Por qué fui abandonada? ¿Sabías que Feli sería el faro de Cúpiter y por eso teniste a él? Pero no encontraste las respuestas, ¿no, Sole? Lo siento, Sole. Lo siento, Sole. Estaba tan emocionado por haber encontrado a Midir que me centré en mí mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis todos tan decaídos de repente? Faro ha criado a Sole como si fuera su propia hija. Cuidado de ella desde el primer momento. Sí, es cierto, pero... Sí, es cierto, pero... Pero nunca será su verdadera hija, ¿verdad? ¡Garret, eres un bruto! No, tienes razón. Yo ya sabía conocer a mis verdaderos padres si estuviera en su lugar. ¿Eso crees? Si fuera yo, no creo que me importaría mucho. Que me importara mucho. Sole, quizás no lo sepas, pero tú y yo tenemos mucho en común. ¿Qué quieres decir? Bueno, no coincidimos en todo, pero... Yo nací en una idea pobre. Mi memoria es vaga, pero todavía la recuerdo. Babi tenía solo cuatro años cuando Babi me llevó bajo su predicción. Ya veis, cuando era muy joven, era muy inteligente. Aunque era muy joven, era muy inteligente. Babi había oído hablar sobre mí. Y Babi te llevó a Tolby para continuar su educación y para convertirte en su sabio. Fui separado de mis padres tan pronto. Nunca he conocido la tranquilidad de mi familia. Farron siempre ha sido como un padre para mí. He debido de tener mucha suerte. Yo diría que sí. Gracias, Cradion. Ya me siento mejor. Me alegra de ser de ayuda. Bueno, deberíamos irnos. Demo las prisas, Félix. A ver. Ay, la encenada de la teca. Usa elevar. Vale, estoy ya cogiendo. No le di Harcob. Estoy leyéndola, un momento. Os dejo la música si queréis. Yo creo que sea. Eh... Vale, vamos a volver allá, Alan. Ya que tenemos el barco este que puede... ...hacer todo eso. Vamos a volver allí. Un momento. Pero esto es que se me va gastando las energías. Sí. Básicamente. A ver. Vale, esto se puede atravesar con el vuelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso no se va a poder atravesar con el vuelo. Pero bueno, habrá que dar la vuelta, punto. No, 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 no. No hay nada. Bueno, pues nada. Hay que dar la vuelta. Hostia, podemos ir por los ríos. Ah, vale. Pues perfecto. La verdad. ¿De dónde está Alan? Por aquí, ¿no? Eso no es Alan. Eso es... Mita sala. Eh, vale. Vale. Caro. Es esto. Aquí queda la... A ver, ¿os imagináis que nos quedamos sin de esto? No, podemos ir de pueblo en pueblo. Y si ya nos hace falta, nos paramos en uno. ¿Ve esto? ¿De qué no puede atravesar bosques? No sé, ¿eh? Yo creo que... Alguien se está quedando con nosotros. A ver, aquí. Yalan. Voy a hacerle con Qshape. Y bueno, pone... Si tienes ganas... Si tienes ganas de volver a Yalan, podés conseguir una espada estremadamente poderosa. Se obtiene forjando la Orihalcon, que es lo que nos han dado. Pero como es muy difícil que te toque, hay que usar un método especial. Entra a la casa de Sonic Chain y párate justo al lado del... El arrelo de inventario... Inventario para que el Orihalcon esté en primer lugar... En el primer lugar del personaje de la izquierda. Guarda y reinicia el juego. Apenas se prenda... Eh... Presiona A lo más rápido que pueda hasta que llegara a la oportunidad de Start. Eh... Presiona Start cuando el juego esté en blanco. Eso lo podemos hacer aquí porque no estamos... En un Game Boy and Fantasy no puedo guardar. Así que... Olvidad todo eso. Podemos conseguir la Excalibur. Eh... Eh... Dándole la Orihalcon. Pero hay que tener mucha suerte. Entonces estoy aquí. Bueno. Vamos a hacer eso. De momento, antes de hacer lo de la Orihalcon, voy a darle todo lo que tengo. Que tengo un montón de cosas. Vale. Vale. Se puede forjar. Vale. Tiene el Dragon, por ejemplo. Tengo todas esas monedas porque... Eh... Por lo mismo. Por el código este gold. No es por... Por meter el código gold. Eh... Lo siento. A lo mejor a algunos les parece mal, pero... Es que quería hacer las mismas opcionales, como he dicho. No es el Game Share, ¿vale? Es el código gold este que te dan por... De serie. En el que... Eh... Es como si lo tuvieras todo al máximo en el gold del sang 1. Al tener todo ese dinero, pues... No sé, tío. A mí no me parece bien, en realidad. Ahora puedo comprar todo lo que quiero o tengo que vender nada. En vez de venderlo hostil y punto. Y vuelven a la tienda. A la asociación de artefactos. Así que... Es una tontería ya. Vale. Me ha llevado. Bueno. Bueno, voy a parar y voy a hacer todo esto. O... O... Mmm... Mmm... Bueno. Voy a hacer todas las otras cosas que hay que hacer aquí en Yala. Antes de... Antes de terminar, ¿vale? Mmm... Vale. Mmm... Vale. ¿Cómo dices? Usa fuerza en el tronco junto a la casa. O sea, en este. En este usamos fuerza. ¿Y ahora qué? Saltamos y va a Yoki, ¿no? Supongo. Y ahora... Lo que es lo de encima del ojo, tío. Que es increíble. Eso es lo que me pasa en el ojo, en serio. Tengo que ir al oculista, ya lo dije. A ver si voy... No sé lo que me pasa, tío. Ahora me duele. Como por... Tengo una molestia por encima de la ceja o algo así. Por la ceja o por ahí. Ideas. Perdonad por este momento. Pero bueno. Vamos a tirar por aquí y cogemos esto. Esto es una Masamuni. Mmm. No tiene nada que ver con... Con Final Fantasy este juego, ¿eh? Eh... No, 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 no. Vale. No, 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 no. Es que lo de para la derecha, ¿por qué? Otra vez. Pues no, aquí no hay nada, loco. Bueno, una avellana tampoco. Eh, 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 volviendo a Teca. Vale. Bueno. Vamos a hacer unas cuantas de cosas, venga. Vamos a volver a Teca en un segundín. En un segundín. Y... Venga. Y os enseño otra cosa. Lo de Yalos lo haré en mi tiempo libre. A ver si... Ah, por arriba. A ver si tenemos suerte, ¿vale? ¿Que qué es lo que voy a hacer? Pues ahora, a ver. Vale, a ver. Eh... Como si fuera normal. Vale. Vamos a... Ah, tío. Hay que cambiar todavía otra vez todo esto. Que asco, por Dios. Quiero esquivar, así que... Hay que hacerlo. Bueno. Pues eso. Eh, vamos a... A hacer bastantes cositas, ¿vale? Ya las veréis. Por cierto, ¿en qué nivel está esta gente? 56, loco. Entonces no hace falta entrenarlos, ¿vale? No los voy a entrenar y punto. No van a salir mucho combate. Joder, tío. Es que esto me da demasiada ventaja ahora. Y tampoco quería eso. La verdad. A uno se creerán que no lo digo de verdad, pero... De verdad es que no quería esto. Que no quería pasar a esto. Tanta ventaja no quería. Yo no sabía que iba a tener tanta ventaja con respecto al grupo actual. El nivel recomendado para cargárselo a estos últimos que no hemos cargado. Era el nivel... Eh... 28, tío. Y ahora está el estas al nivel 56. Que te lo he esquivado. Pues vale. Esquivar. Tirámonos rápido. Estamos por aquí por tumbare todavía. Vale. Esquivar se acabó. Lo ponemos otra vez y punto. Vamos a ir rápido. Otra vez. Se acaba el efecto de esquivar. Esquivar otra vez. A ver. Estamos cerca ya. Ahí está. Lo que hay que hacer... Lo que hay que hacer es... Eh... Estos. Bueno. Eh... Buscamos aquí. Hay algo cerca de la superficie. Es para oxidar. Bueno. Esto ya lo llevaré a Yala, como dije. Y ya os lo explicaré todo. Vale. Volviendo a Tecla. Vale. Pone. Eh... Siguiendo por el río del sudeste. Vale. Vamos a... Vamos a... El sudeste. Vamos a usar... De siempre. Esquivar. Y la vamos a meter por el río del sudeste. Venga. Voy por aquí. A ver. No puedo entrar por ahí, loco. Por este... ¿Qué no sé? Siguiendo por el río del sudeste. A ver. A ver. Vale. Por el río del sudeste. Que es este, supongo. No me deja volar. Tenta por el río del sudeste y vuelos con el barco. No me deja volar. No sé si lo estás viendo. para esto si son útiles las piedras inerféticas no podemos porque hay bosques no podemos porque hay bosques no podemos porque hay bosques por aquí hay montañas que es peor todavía por aquí es por donde estábamos pero aquí no se puede hacer nada a esa cueva dice no me deja de momento no puede ser no tengo nada para recargar el de este un momento Mira, uff, que bien me viene. Vale. ¿Qué progreso de éste pone aquí? A ver, por aquí. Te vas hacia el sur. Es que no sé dónde he visto la cueva aquella, la verdad. Os tengo que ser sinceros. Así que... Necesito entrar por el río del sudeste, eh. Ah, te caerá este, el de abajo. A ver. A ver. Más cerca del agua, y voy a secar. A ver. Entro por el río del sudeste. Y vuelos con el marco en tierra adentro hacia el sur. ¿Aquí? Un momento. Voy a... Voy a... Voy a hacer un experimento. Social. Vale. Antes podíamos ir a Middy. Y... Pues no sé. Pues estamos sin proteger. Ahora mismo. Si hubiera tiendas de lona en este juego, sería increíble ya. A ver. Esta es la cueva que dice. Seguro. Bajar gato. Muere. Es que no hay ríos que es. No hay ríos. No hay ríos. Pues que vengo para acá. Para... Aquí no tendré yo... Una zona de descanso ni nada por el estilo, ¿verdad? Vale. Parece a mi que no, eh. No sé. Me da a mi que no. No sé por qué, pero... Me lo da a mi. Voy a ir a... Al pueblo. A Yalan. Un segundete, ¿vale? A ver. Por aquí lo voy a echar. Mierda. Bueno, 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 bueno. Vamos a dormir. Y... Lo voy a dejar aquí seguramente. Sí. Vale. 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 Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí va. Me he quedado sin ningún combate. Vale. Subimos al barco otra vez. Pues subimos al barco otra vez. Se quedará ahí. Por los siglos de los siglos. A ver como llego yo ahí, tío. Mejor que alguien me lo explique. Vamos a intentarlo un poquito más. Vale. Vale. Por aquí. Vale. El río del sur. Y que vaya para el... Para acá. Es que estaba seguro de haberlo visto por aquí. Creo que no es un puesto por ahí. Creo que a lo mejor. A ver. ¿Qué hace aquí? ahí está, coño, por fin esta es la hueva, caben a la teca ¿ves? ¿qué pone aquí? ve a la derecha y colócate lo más cerca posible del agua ya está ¿dónde? una invocación nueva Coatricue Coatricue si, Coatricue vámonos todo para la puta invocación ¿sabes? este es Podia este es Podia este es Podia este es Podia lo visitaremos más tarde por ahora desembarco en la Playa del Norte desde el Norte en la Cueva lojo 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 supongo que la cueva es esta ¿no? Coatricue la Angara Flaudos se llama la embutación que vamos a conseguir aquí ¿no? 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 desplazar ¿eh? vale, por aquí vale, ya sé lo que voy a hacer desde que desplazar donde la tengo aquí es que tío, esto debería de ponerlo a este lado, voy a ponérmelo aquí ahí va, eso es lo que quería vale, y ahora cojo esta y la pongo encima y cogemos esta invocación y bueno, incorporios, aquí se acaba por hoy Golden Sun 2, la edad perdida, espero que os haya gustado esta parte y hasta la próxima hasta la próxima